Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. A continuación explicaremos con lujo de detalles cuáles son las distintas etapas emocionales que atraviesan los mercados y en este sentido cuáles son los errores más frecuentes que cometen los inversionistas. Comenzamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo en la bolsa de valores se basa en el precio y que los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo, producto de las emociones, las emociones normales de personas como tú o como yo. En este sentido debes saber que el mercado es 85% emocional y solo 15% racional y que quien desarrolle la habilidad de controlar las emociones será quien gane dinero. Por lo tanto, uno de los principios para ser rentable en bolsa es saber identificar en cada momento cuáles son las emociones que están instaladas en los mercados. En este sentido, cuando estamos al inicio de una tendencia alcista, la primera emoción que se presenta es el optimismo. El optimismo es producto de las expectativas positivas y estas expectativas son alienadas por un entorno favorable. A medida que los precios suben aparece la excitación. Excitación porque estamos ganando dinero y aparece la pregunta por qué no habrá invertido un poco más. Pasada esta etapa llegamos al entusiasmo. Los precios se han disparado y ahora la bolsa sale en las noticias y es tendencia en internet. Todo el mundo habla de esto y de los nuevos ricos. Los precios continúan subiendo y llegamos al estado de la euforia. La euforia es optimismo desbordado. Los estadios emocionales de euforia coinciden en el 99% de los casos con precios de máximos históricos. En algún punto de máximos históricos, los precios se frenan y llega la ansiedad. Ansiedad porque muchos han quedado atrapados arriba. La corrección bajista se mantiene y llega el rechazo. Rechazo es cuando los que han comprado arriba dicen lo siguiente. El mercado está equivocado. Esto es solo una pequeña toma de beneficios y yo tengo la razón. Los precios continúan bajando y llega el miedo. El miedo aparece porque muchas de las compras que se hicieron arriba se realizaron tomando créditos con apalancamiento. Muchos empiezan a ver las orejas del lobo. En este punto muchas personas ya no pueden dormir por las noches y se despiertan sudorosos y con palpitaciones. Pero los precios siguen bajando y aparece la desesperación. A medida que los precios bajan, las pérdidas se hacen más grandes y el broker te comienza a amenazar con cerrar tus operaciones si no pones más dinero. Tú le comienzas a suplicar y a pedirle que te dé una espera, que te dé una oportunidad, que el mercado se dará la vuelta. Pero el mercado no lo hace y los precios siguen cayendo y aparece el pánico. Los stop loss se ejecutan, las pérdidas son grandes. Muchos ni siquiera sabían que la bolsa estaba bajando y los acontecimientos precipitan la venta. Y la venta masiva llega en el punto de la capitulación. Capitulación es cuando dices, bueno, está bien, el mercado tenía la razón y yo estaba equivocado, vendamos. Pero vendes casi en los mínimos. Has esperado casi hasta el final para vender. Capitulación también es cuando el broker ejecuta un margin call o un llamado al margen y cierra todas tus operaciones con apalancamiento prácticamente en los precios mínimos. El goteo masivo de ventas lleva al desánimo. Desánimo es cuando todas las expectativas son negativas y los precios ya ni siquiera caen por los vendedores, sino porque ya no hay casi compradores. El desánimo total frente al mercado lleva los precios hacia lo profundo, hacia el estado de la depresión. Depresión es cuando el 85% del mercado pierde toda esperanza de una recuperación. En algún punto los precios tienen un pequeño repunte, un pequeñísimo repunte. Parecen haber encontrado un piso y aparece la esperanza. Esperanza porque los que estaban perdiendo hasta la camisa ahora han reducido sus pérdidas. Y entonces los precios ofrecen otra pequeña subida y aparece el alivio. El alivio ocurre por el aparente cambio de tendencia y los que antes querían vender y se quejaban porque esas acciones son una porquería, ahora ya no quieren vender y dicen que esas acciones, que esas mismas acciones son increíbles. ¿Notan el cambio en el estado de ánimo? A medida que se retiran las órdenes de venta aparecen nuevos compradores y los precios vuelven a subir. Ocurre un cambio definitivo en la tendencia al alza y aparece otra vez el optimismo y la historia se repite. Observen que el 85% del mercado compra arriba en algún punto entre la excitación y la euforia. Y es ese mismo 85% el que vende abajo, en algún punto entre el pánico y la depresión. El 85% compra al precio más alto y ese mismo 85% vende al precio más bajo. Son los mismos que siempre pierden dinero. Esta misma historia se repite una y otra vez en los mercados y las personas únicamente comenzarán a ganar dinero cuando comprendan claramente cuál es la secuencia de los hechos. Las emociones generan acciones, las acciones se traducen en tendencias y las tendencias se ven reforzadas por las noticias fundamentales. En este sentido nosotros tendremos que ser lo suficientemente buenos en análisis gráfico y en análisis técnico y también en control emocional para saber identificar esas tendencias, pero también para saber identificar en qué momento emocional se encuentra esa tendencia. Para de este modo podernos beneficiar de las oportunidades. Si alguien quiere profundizar sobre estos temas le sugiero realizar el seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Es nuestro mejor producto y es un seminario espectacular. Lo encontrarás en Experium.es. Como siempre, si este video te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Publicaremos muchos más videos como este. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. También si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos que tenga que ver con las inversiones, con el trading o con los mercados financieros, déjalo abajo en los comentarios. Les pido muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!